¡Ay, yo soy logrado! ¡Vamos a hacer el partido! Amigas, amigas, amigas. ¡Aquí que chivarán ahí, conmigo! Son las dos memoritas y a mí ponen los pasos. Allá van a la chica. ¿Sí? ¡Vamos! Joan, Giovanni, Nicolás Mestanza está aquí conmigo. Está perdido. Hermana Mayra, si los papás de Nicolás Mestanza están por ahí. Por favor, oísan. Nicolás ha agarrado un caballo y está perdido. Su hijo Hilda. Sarai, si te pones ahí te van a pegar con el balón. Estamos listos. Recuerden que el ensacado es en relevo. Y luego vienen ensacados de padres e hijos. Ahorita vienen ensacados de padres e hijos después del ensacado de los niños. En relevo, recuerden. Llegan a la meta, entregan el saco y el compañero regresa. ¿Vale? ¿Qué? Ya va a participar padre e hijo. Ok. ¿Qué pasó? ¡Dómini! ¡Qué gusto! ¿Cómo estás? Las aguas porque ya tienes dos. Aquí hay saco, abogado. Ahí hay saco. Ya, pero ahí vamos a la siguiente. Vamos. Son seis sacos. Por consiguiente, son seis parejas. El perrito tiene que estar acá al frente. Vamos. ¿Quién? Ya.